Música 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 Es que es la ilusión y ves a los niños como aprenden y ves a los niños las ganas que tienen de venir al cole y los ves venir por la mañana como dicen, a ver que va a pasar hoy y eso es como nos retroalimenta, nos hace ir todavía más, o sea que a nosotros nos viene muy bien todas las cosas que nos dicen los niños para seguir avanzando. Música 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 La baja ratio y la participación activa de las familias, habitantes y ayuntamientos en el proceso de formación permiten pensar en nuevas modalidades de educación El Colegio Público de Infantil y Primaria Nuestra Señora de la Paz en la localidad Zamorana de Villaralbo es un centro pionero y de referencia en España en el ámbito de la innovación educativa Pilar Muñoz, jefa de estudios de este centro nos ha relatado como ha sido este proceso de innovación y entonces nos formamos todos a la vez en lo mismo y entonces vamos todos avanzando pasito a pasito porque claro de la noche a la mañana esto no se no se hace ni se monta pero llevamos pues mira si estoy hablando del 2005 pues un montón de años 15 o 16 años o más formándonos entonces esa también es una parte importante y todos en TIC y si decidimos trabajar sobre biblioteca sobre biblioteca es un consenso entre todos y trabajamos todos a la par El punto de partida de esta transformación se sitúa en 2005 cuando el colegio fue escogido como centro piloto para la implantación de pizarras digitales desde entonces su modelo de educación no ha dejado de reciclarse y de innovar en coherencia con el desarrollo de las nuevas tecnologías para ello el centro ha conseguido dotarse del equipamiento necesario aprovechando las diferentes propuestas de innovación y formación que ofrecen las administraciones públicas como nos cuenta Maite Palomar tutora de este colegio Yo creo que que actualmente es verdad que desde las obras desde los estamentos superiores hay variedad de oferta en cosas de innovación y que si realmente te implicas y quieres trabajar y te apuntas en cursos y te formas yo creo que tiene muchas posibilidades porque te notan el material está siempre ahí como el año siguiente cuando vuelve a salir otra cosa otro pasito más avanzado de lo que has hecho que ya te contactas contigo y no sé como que si quieres es posible El colegio Nostra Señora de la Paz ha aplicado la innovación a todos los componentes de la enseñanza horarios diferentes contactos transversales entre las asignaturas espacios alternativos de aprendizaje todo redunda en la motivación del alumnado que representa un papel activo en un proceso de aprendizaje muy ligado al manejo de las tecnologías de la información Aquí en el cole decidimos hacer un horario diferente un proyecto de autonomía que llamamos teníamos antes francés y decidimos dejar el francés para incluir en el horario de los niños a partir de cuarto el aula Entonces, todos los cursos de cuarto o sea, los dos de cuarto, quinto y sexto vienen un día a la semana y realizan aquí actividades se les enseñan a programar a trabajar con... a hacer programaciones para la 3D bueno, todas esas cosas a utilizar el croma la radio, en fin, todas estas cosas Una de las señas de identidad de la enseñanza en este colegio de Villaralbo es el diseño de materiales lectivos propios el profesorado no utiliza libros de texto e imparte todo el contenido del curso mediante actividades dinámicas de esta forma consiguen no encorsetar el programa de estudios y estar abiertos también a la actualidad como herramienta de aprendizaje Si tienes que seguir un libro de texto el curso pasado no hubieran podido los niños de nuestro cole trabajar el Perseverance que llegó a Marte era una cosa tan novedosa estaban los niños tan obsesionados porque en la tele en todos los sitios hablaba de ello pues nosotros también empezamos a hablar y entonces bueno pues son cosas que te hacen trabajar de otra manera traer a la escuela el día a día cosas que son significativas para ellos porque los libros de texto están hechos para los niños de este pueblo y para los niños de todos los pueblos en cambio los contenidos que nosotros seleccionamos del día a día de cosas que les interesan que pasan en su entorno los tres a la escuela y para ellos son mucho más motivadores si aprenden los mismos contenidos pero la motivación y el interés que ponen en ser cosas significativas para ellos es totalmente diferente Mediante estas herramientas se consigue que los alumnos estén más atentos a lo que sucede en el día a día y también que aumente su motivación para aprender e ir al colegio además así se logra que los niños y las niñas sientan que son protagonistas de su propia formación El último vídeo que han grabado los niños un vídeo de los afijos que es el tema de lengua que estaban haciendo entonces ellos van estudiando se ponen en casa con su tablet se graban un vídeo explicando ellos que son los afijos y empiezan a decir pero los afijos son unas partículas que se colocan delante detrás de una palabra para hacer una palabra derivada lo están diciendo y se están grabando ¿Qué están haciendo? Están aprendiendo el tema de esto pero además están programando su tablet poniéndolo a la altura que toque están preparando su escenario mirando el foco de luz y todos ponen su vídeo ahí de un minuto explicando la pregunta de los afijos que les ha mandado el profesor o la elección de historia o lo que sea lo hacen así luego el profe junta los vídeos el minutico de cada uno y lo pone y los chicos están estudiando pero es de otra manera El medio rural ofrece un entorno ideal para este tipo de aprendizaje gracias a los estrechos lazos que se crean entre las personas y las instituciones el colegio es un lugar abierto en el que todo el mundo tiene algo que aportar Una ventaja de la escuela rural es que hay poquitos alumnos nuestras clases son poco numerosas la relación con ellos en el día a día es como si fuéramos una familia conocemos a todos a los padres a los abuelos a los tíos sabemos lo que les pasa cada día hay mucha comunicación las familias colaboran en todo la asociación de padres está dispuesta a nada más que tenemos que decir para qué cosas ya están aquí a saber qué necesitamos el ayuntamiento las empresas del pueblo la farmacéutica es que es todo es que nosotros como una pequeña familia todo el mundo las puertas de nuestro colegio ahora con el coronavirus están un poco más así pero siempre están abiertas a todo el mundo a los alumnos que han venido tenemos actividades que hacemos cada año las repetimos por ejemplo hay una que se llama Todos contamos que todos contamos algo al resto del grupo pero todo lo mismo si contamos una película yo voy y cuento mi película y todos los niños cuentan su película todos los profes y vienen alumnos exalumnos que están en el instituto y la cuentan pero la cuentan también las señoras de la limpieza que están aquí trabajando y ellas también cuentan su película no es el colegio cerrado es nuestro entorno es nuestra comunidad educativa los profesores los alumnos las familias y el entorno esta forma de trabajar exige un nivel de coordinación mayor que el que puede ser necesario en un centro de enseñanza tradicional también exige formación y reciclaje de conocimientos por parte del profesorado quien además debe hacer un esfuerzo extra para preparar los contenidos y las actividades para Maite y Pilar hay dos elementos clave que garantizan que este tipo de enseñanza pueda ser aplicable la modernización de la formación universitaria de los maestros y la estabilidad laboral del profesorado necesaria para planificar acciones a largo plazo hay profes que vienen interinos a los coles que están encantados que no quieren marcharse porque están bien pero se tienen que ir porque el sistema va así este gran para un año te tienes que ir a lo mejor el que viene no quería venir y tú no te querías ir pero no sé a lo mejor primar un poco la continuidad si el docente está contento se ha integrado bien en el centro y está contento y es posible porque esa plaza no lo hace nadie pues permitirle que se quedara otro año más los fenómenos de despoblación y concentración de centros educativos pueden jugar en contra de la educación innovadora y personalizada por ello piden a las administraciones públicas que centren sus esfuerzos en hacer más confortable la vida de las familias en el medio rural un pueblo sin nícoles un pueblo que se pierde no hay niños los niños se van a la ciudad los papás ya no vienen a vivir al pueblo ya se quedan en la ciudad y el pueblo se va apagando yo abogaría porque se mantuvieran las escuelas en los pueblos al máximo y se le dotaran de todo lo que fuera posible para que los niños no se tuvieran que ir del pueblo si hay que poner un comedor para que los niños puedan comer en el cole hasta que los papás tengan que trabajar a mediodía pues que el ayuntamiento quien el que sea el organismo que sea favorezca eso si hay que poner una persona cuidadora para que cuide a los niños a los 5 niños que hasta que los papás lleguen pues que haya no se es arbitrar otro tipo de soluciones que sean fuera de 9 a 2 de la hora del horario escolar que alguien se encargue de eso y los ayuntamientos ahí tienen mucho que hacer la experiencia del colegio Nuestra Señora de la Paz nos demuestra que el medio rural puede ser un entorno privilegiado para desarrollar acciones innovadoras en los centros educativos factores como la autonomía en el aprendizaje la formación de nuevas tecnologías y la conexión del colegio con lo que sucede fuera de sus puertas ayudan a formar niños y niñas motivados activos y con capacidad para enfrentarse a los retos del mundo real si tú vas con esa disposición a la escuela de voy a dar lo mejor de mí y voy a sacar lo mejor de ellos lo demás va fluyendo porque todo todo lo ves bien ves bien la propuesta que te hace una familia ves bien una propuesta que te hace un compañero ves bien las propuestas que te hacen los niños y tú intentas catalizar todo eso y yo creo que todo fluye porque lo importante es que enganches con tus alumnos a nivel emocional que ellos sientan que su propio le quiere y que viene ahí que está seguro y que viene a aprender y que va a ser otra persona cuando salga a caberlos y si eso lo conseguimos lo demás da igual que tengas un libro más nuevo un libro más viejo o que tengas una tablet o que no tengas tablet y que salga solo una tizarra va lleno de duele lleno x y Gracias por ver el video.